cuando empezaron el esquema de las sanciones nosotros hablábamos aquí ya hace años sobre que las transferencias de petróleo costas afuera recuerdas y hablábamos en aquel momento de los esquemas de triangulación para que las flotas no quedaran marcadas y hablábamos de los movimientos de los transpondedores de los barcos para generar otro tipo de organizaciones todo eso lo hablábamos hace ya unos años esta semana el New York Times hace un artículo bastante completo con respecto a eso donde por fin deja la realidad y el temor de lo que significa eso y hacen un par de menciones al artículo hacia Venezuela y como Venezuela encabezó todo este tipo de operaciones y utilizan de hilo conductor un barco en específico el cual ha colocado estar supuestamente a la deriva y lo que ha estado en el servicio de tomar petróleo venezolano y en alta mar pasarlo a flotas de con otras banderas el asunto es que esa realidad que refleja hoy en que refleja esta semana en ese artículo del Times se abre hacia el espacio de lo que significa todos los negocios sucios que hay cuando un barco puede hacer eso cuando un barco logra camuflar su destino real su ubicación su zona de navegación y abre el el la idea de qué pasa cuando esa tecnología pueda ser mañana utilizada en aeronaves esto es un punto muy muy interesante porque puede marcar en un futuro una una de esas huellas más en lo que ha logrado el proceso revolucionario venezolano dentro de todo el movimiento criminal global que estamos viviendo ese elemento esa capacidad de mentir ese esquema constante que siempre insisto en que la gente lo tenga muy claro socialismo y crimen siempre van de la mano han hecho posible que cuando el proceso criminal del socialismo tenga el control de un país con tanto cuerpo económico como Venezuela con una presencia internacional sana como la que teníamos hasta la llegada del chavismo haya sido posible este desastre la irresponsabilidad de nuestros países cuando toman el esquema socialista acaba absolutamente es tan sorprendente con el daño que hacen que en el caso de Venezuela hacer esta cabeza de playa de occidente a la ver el de la guerra contra occidente este este hecho de que el foro de San Pablo colocara eh el primer gobierno en ejercicio real del foro de San Pablo en Caracas todo esto ha sido tan impresionante que esta este tipo de cosas son reflejos de ese hecho cada una de las irresponsabilidades que ha cometido el venezolano al vestir de democracia eh eh el chavismo gracias a una oposición cómplice todo este tipo de cosas son reflejos de estos hechos de esta realidad y no es colocar a Venezuela como el ombligo del mundo sino terminar de entender lo peligroso que es y la responsabilidad que tenemos todos para con nuestras naciones las riquezas de Venezuela el buen nombre de Venezuela nuestra bandera hoy que es usada como un coleto todo eso se ha usado para un proceso de revertir la institucionalidad global desde las naciones hasta de empresas desde esquemas en las Naciones Unidas que no pueden tener el más mínimo control de plataformas que son necesarias hasta para la seguridad del del transporte ya el marítimo el riesgo y pronto el el aéreo el artículo cierra con un una frase importantísima eh la frase dice el asunto no es si se hará sino cuando lo harán porque porque es una realidad se soltaron los demonios abriste la caja de Pandora cuando se ha permitido que el chavismo perdure durante tantos años en el proceso de de Venezuela y ahí la responsabilidad se escapa de la cantidad de responsabilidades que ha cometido el venezolano todos estos años sino todo el mundo que durante años le rindió pleitesía a Chávez cada uno de los países donde le seguían la lógica y le rendían espacios políticos y tribunas a Chávez durante años cada uno de estos esquemas han sido increíblemente dañinos para con sus propios países y la realidad la estamos viviendo por distintos focos una y otra vez ahora maduro esta semana dijo que sería bonito que algún día cesaron las persecuciones los bloqueos para tener una relación de respeto y de altura con el gobierno de eeuu tanta necesidad tiene que ofrece petróleo y gas a la unión europea y a eeuu para retomar relaciones o es otra cortina no lo que pasa es que ofrecer petróleo y gas es una constante en esta realidad la oportunidad hoy de que venezuela sea reconocido que el chavismo vuelva a tener su espacio de reconocimiento internacional debido a la crisis energética es preciosa pues es única este por supuesto libérame sanciones y yo colocaré más petróleo como hemos dicho varias veces no es cuestión de que se lo tengas que vender a los estados unidos lo que tienes es que colocarlo en el mercado para que el mercado pueda de alguna manera poder generar algún tipo de estabilidad de precio más allá de de la barbaridad que pretende hacer la unión europea de ponerle un un tope máximo de precio al al petróleo y al garros que están empeñados en destruirse bueno el asunto es que la oportunidad que tiene hoy el chavismo de volver a generar su espacio de reconocimiento internacional y la aceptación internacional de su manera de gobernar trabajo que impulsó el guiado este hoy se se hace más fácil pues es una oportunidad preciosa que 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 el asunto de de la guerra pone pone en claro ahora más allá de la guerra también es importante entender que hay otra careta que se está cayendo muchísimo que es de las energías verdes sobre todo la acumulación pues entonces la realidad de eso es que como hemos sostenido más de una oportunidad la huella de carbono que veías es mucho menor a la huella de carbono que no ves el daño ecológico que cuesta construir una batería de litio no no es comparable con cualquier uso de esquema de combustible fósil es decir la oportunidad de desarrollo que tiene venezuela hoy de ocupar de nuevo su mercado y de nuevo generar un espacio de reconocimiento para el chavismo reconocimiento político internacional para el chavismo cada momento se hace más grande aún más allá del efecto de la guerra hay veces que después de de hablarte quedas sin palabras porque hace años que venimos hablando de esto y la gente no termina de entender que nada que tenga que ver con socialismo es bueno que nada que huela a socialismo sirve para que un país avance es muy duro entenderlo se hace difícil se hace muy difícil porque eso no logra modular la lógica nuestra sociedad se han infantilizado se han vuelto tan increíblemente irresponsables que el discurso banal es el único que encaja el discurso infantil el discurso lleno de esperanza vacua y vacía es el único que encaja en la sociedad por eso es que lamentablemente como he advertido más de una posibilidad en el caso venezolano la realidad de la ausencia de institucionalidad marca la necesidad del hecho de fuerza y la imposición de un gobierno de fuerza que es lo que sucede fue una tiranía el asunto es que está pasando en el resto de nuestras naciones frente a las realidades si bien no han perdido la capacidad institucional de hacer los cambios las sociedades quieren hacer los cambios están dispuestas a asumir las responsabilidades que implica la realidad que no